Muy buenos días amigos del diario Ciudad Victoria, nos encontramos en el Eje Vial y Michoacán, un percance vehicular, una persona resulta lesionada que ya está siendo atendida por para médicos de la Cruz Roja, un choque por alcance, un automóvil y una camioneta siena, un carro vehículo suro, habilitado como taxi, una persona resulta lesionada, la cual está ya siendo atendida por el paramédico, la Cruz Roja, la unidad 314, un choque por alcance, vamos a observar, ya nos presentan los primeros auxilios a este conductor, por parte del paramédico de la Cruz Roja. El Eje Vial y Michoacán, Michoacán y Zacatecas, donde acá usen un choque posterior. Un choque por alcance, como les comentamos, resulta una persona lesionada, aquí podemos observar, esta camioneta siena, el taxi choca por esta parte posterior, el cual bueno, nos exhortamos a tomar distancia, se presentó una ligera lloviz de nuestra capital Tamaulípeca, por lo cual se torna resbaloso el pavimento. Una persona resulta lesionada, pues ya está siendo atendida por los paramédicos de la Cruz Roja. Un choque por alcance. Un choque por alcance. Un choque por alcance. Un choque por alcance. Bueno, ya fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja sin ameritar un traslado a un hospital. Y bueno, les insistimos amigos del diario Ciudad Victoria de extremadas precauciones de mantener la distancia entre los vehículos ya que este tipo de accidentes se da por no medir la distancia entre un vehículo que nos antecede. Bueno, muchas gracias amigos del diario de Ciudad Victoria. Un accidente, choque por alcance entre el Ejvian y Michoacán y Zacatecas. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Maneje con precaución.